Ante un estadio repleto, el equipo de básquet de regatas derrotó dos veces con autoridad esta semana a su par de Lanús en los juegos de la serie final de la Liga Nacional de Básquet. En declaraciones a la prensa, el técnico Nicolás Casalánguida remarcó que en estos dos partidos hemos tenido muchas virtudes. Manifestó estar contento tras dejar la serie final de la Liga Nacional 2 a 0, pero advirtió que para que estos dos puntos en casa valgan tenemos que ir a Lanús a buscar una victoria. El próximo encuentro, el tercero, tendrá lugar en Buenos Aires. El lunes 13 de mayo será televisado por la señal de Teis Sport y toda una provincia estará apoyando a regatas.